Soy María García de Fleury. El 7 de noviembre se celebra la fiesta de San Ernesto, quien nació en una familia noble en Stenslingen, en Alemania. No está claro cómo y cuándo entró en la vida religiosa, pero lo que sí hay certeza es que se hizo monje benedictino, donde destacó en sus estudios y desarrollo espiritual. Su compromiso y su profunda fe lo llevaron a ser abad de la abadía de Schweifalten, en el sur de Alemania, cargo donde se desarrolló en todos los sentidos y sobresalió guiando a sus compañeros monjes con sabiduría y compasión. Su deseo de difundir la fe y proteger los lugares sagrados del cristianismo lo llevó a unirse a la segunda cruzada para defender el reino latino y hacer retroceder los avances de Senji en Siria. Ernesto se unió a un contingente de peregrinos y combatientes liderados por el hermano del rey, el obispo Otón de Freysin, y por San Bernardo. La cruzada no tuvo éxito. Los ejércitos alemanes sufrieron un desgaste masivo en su marcha a través de Asia Menor y regresó a casa lleno de vergüenza. Como cruzado, San Ernesto enfrentó numerosas dificultades, incluidas difíciles caminatas a través de terrenos duros e implacables. Su fe inquebrantable y su espíritu indumable le permitieron perseverar a través de estas pruebas, permaneciendo firme en su misión. Su presencia y liderazgo inspiraron a quienes lo rodeaban, infundiendo esperanza y coraje en los corazones de sus compañeros cruzados. El propio San Ernesto no llegó a Jerusalén. No hay testigos oculares ni relatos casi contemporáneos de lo que sucedió. Lo que sí se sabe es que los sarracenos lo tomaron cautivo en una emboscada y luego, junto con otros 40 prisioneros cristianos seleccionados por su juventud y belleza, fueron llevados a la Meca y presentados al rey de Persia. El rey le ordenó a Ernesto y a los demás cristianos que veneraran a sus dioses paganos, pero Ernesto se negó rotundamente. Lo torturaron para tratar de convencerlo y lo llevaron de nuevo frente a los ídolos, obligándolo a adorarlos. Ernesto lo que hizo fue apedrear a los ídolos, haciéndolos pedazos. Por eso, el rey lo mandó a matar. La voluntad de Ernesto de dar su vida por su fe y su dedicación a la difusión del cristianismo dejó una marca indeleble en las primeras cruzadas. Aunque la representación de San Ernesto no está registrada explícitamente, su vida de devoción y valentía puede verse como un ejemplo perdurable para las generaciones futuras. Su fiesta se celebra el 7 de noviembre, que es una ocasión especial para que los católicos devotos honremos su memoria y reflexionemos sobre su comportamiento inquebrantable para con Dios. La vida de San Ernesto simboliza las virtudes de la perseverancia, el altruismo, la generosidad y la devoción. El legado que dejó sirve como recordatorio de los sacrificios realizados por personas que dedican su vida a la búsqueda de la fe y a defender los valores que aprecian. San Ernesto dedicó su vida al servicio de Dios y en medio de eso sintió una fuerte llamada a participar en la defensa del cristianismo. Su vida encarna el espíritu de devoción inquebrantable, coraje y sacrificio, dejando un legado duradero que continúa inspirando a otros hasta el día de hoy, porque él sabía que con Dios siempre ganamos.